La sindicada para esta ocasión es Nicolasa Santos Méndez, quien es acusada de atentar contra la vida de María Alejandra Cayache Tabalán en el municipio de La Esperanza, por lo que el tribunal basado en diferentes artículos de leyes penales dictó una sentencia. 2. Por el delito cometido se impone a la acusada referida a la pena principal de 12 años de prisión que deberá cumplir en el centro de cumplimiento de condenas que designe el juez tercero de ejecución penal con sede en quesatulano como abono de la prisión efectivamente atradecida desde el momento de su aprehensión. Como daño moral se condena a la acusada Nicolasa Santos Méndez al pago de 2.000 quetzales que deberá ser efectivos a favor de la agraviada María Alejandra Cayache Tabalán dentro del tercer día de encontrarse firme este fallo. El próximo 5 de julio se llevará a cabo la lectura correspondiente de la sentencia y la misma será ratificada.